La noche de antes, camiseta en la cama Soñar contra ataques, asistencias, canastas Soñar con rebotes, imposibles victorias Porque en mi colegio, nos jugamos la copa Nos vimos en clase, coincidimos en cancha Le damos amigos, que nos importaba Treinta y dos minutos, tras el estandarte Sin culpas ni miedos, aquí todo el mundo pone de su parte Mirar la grata, ser especial No soy un niño, soy colegial Que es mucho más, pero mucho más Subirte a hombros